¡Fuego! ¡No lo dejes apagar! Debido a la emergencia sanitaria, hoy Julio no nos va a poder acompañar por un problema familiar. Sin embargo, nos parece injusto que después de todo el esfuerzo que hizo para llegar hasta aquí, se pierda la oportunidad. Por esa razón, le pedimos a un amigo de la casa que le cuide el lugar. ¡Bienvenido, Coco! Me llaman para hacer una suplencia de Fuego Sagrado. Me llaman un día a las 9 de la noche y me dicen, mañana tenés que venir. Hoy. Y ahí estamos. Si yo le digo clásico de los años 60, ¿qué se les viene a la cabeza? Clásico del año 60, hamburguesa. Cuando me dice un clásico, le digo chivito. Todos se olvidaron del clásico que nació en esa década. La Pamplona. Dos minutos a la tienda ya. Decime, decime, ¿qué más? Morrón. ¿Acheto? ¿Acheto? ¿Anana? ¿Anana? Cebollita. Bien. Decime, dale, yo te ayudo. Panceta, yo te traigo, dale. Te queda un minuto, dale, dale, dale. ¿Queso? La proteína, ¿eh? Queso lo tenés ahí enfrente tuyo. Hoy van a tener que jugar al chancho va, van a tener que cambiar de mesada. Quiero matar. No, yo quiero mis ingredientes, mi Pamplona, no sé qué hay en la otra mesada. Todos se van a tener que mover de su mesada en sentido antihorario y cocinar con lo que eligió el compañero. El cambio me complicó la vida. Desorientada total, total. Manuel, vos fuiste el ganador del desafío anterior, por lo que tenés un beneficio hoy. No nos habíamos olvidado. Tu beneficio es que vas a poder cambiar el cajón que te tocó por cualquiera de tus compañeros o por el que vos habías elegido. Perfecto. ¿Querés hacer una recorrida para ver lo que tienen los otros cajones? Bichamos, miramos acá. Yo te acompaño. Este es conejo. Este es conejo. Sí. No es mi fuerte conejo. No es el conejo. Dejamos. Acá. Preciosa carne. Cuadril. Sí, preciosa carne. Tomatitos. Mandioca. Sí. Me voy por la decisión inicial, la mía. La tuya. Sí. O sea que volvés a tu mesada. Juego limpio. Sí, sí. A los míos. Ahí Andrés pasa a esa mesada y Manuel se queda aquí. Nunca había hecho conejo. Hice pez espada. Pez espada. Una vez me tocó la parte del mango. Justo fue muy difícil. Por favor, que este sea el conejo de la suerte. Dale, Coco. Dale, Coco. Vamos arriba. Dale, dale, dale. Dale, dale, papá. Muchachos, esto se tiene que ablandar. Asadores, quedan cinco minutos. Los que puedan tenerlos fuera del fuego lo tienen. Los que no, los conservan calientes. No quiero comer comida fría. Quiero que esté rico. Quiero que esté sabroso. Pero no me saquen todo del fuego ya. No es. ¿Estás bien? ¿Sí? 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 Estoy buscando al mejor asador del Uruguay. Vamos arriba. Y puede ser uno de ustedes. Vamos arriba. ¿Quién me quiere entregar el cuchillo? ¡Cialdo! ¡Vamos! Bueno, a cocinar entonces. Asadores, tres minutos. Dale, Coco. Dale, Coco. Corré. Coco, no llegás. Agarrá lo que encuentres. ¿Qué buscás, Coco? A esta hora. Este es el momento de emplatar, Coco. Dale, 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 dale. No te pongas nervioso que yo estoy temblando. Están como yo. Lo cortó todo, ¿eh? Cialdo, su nortiva, terrible. Ese grito del último de los moicanos que le pasaba. Y ayer se hacía el buenito. Él decía que era bueno con los ojos. Sí, pero ahí estaba empoderadísimo el placo. No, lo que corrió Coco. Lo que transpiraba esa espalda. No, lo que corrió ese Coco, pobrecito. Bueno, muy bien. Se viene la eliminación. Eso que nunca queremos que pase como espectador. Bueno, llegó el momento, así que vamos a ver quién dejó el cuchillo. Asadores, para permanecer en Fuego Sagrado deberán superar esta prueba de presión y deleitarnos con un rack de cordero. El rack de cordero es un corte costoso y codiciado. Que bien hecho es una delicia, pero tiene que ser asado con mucho esmero. Tendrán que asar el rack de cordero, acompañarlo con una guarnición y una salsa. Disponen de 30 minutos. Y recuerden que uno de ustedes hoy deja su cuchillo. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, creo que lo puedo resolver. Nunca hice rack, pero tengo un amigo que hace siempre, así que vamos. Para vos, Negro Bruno, va para ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, un paso atrás. Es un poco cargada la guarnición, pero la verdad que con la salsa de criolla con menta le diste una terminación al plato. Cuidado, porque en el plato vino el papel aluminio. ¿Qué nos hiciste? Bueno, rack de cordero. Yo también utilicé menta en la salsa y le puse además otras hierbas aromáticas. El rack, que hablamos que es un corte bastante sensible, se pasó un poquito, poquito, poquito de punto. Fuera de las dudas, terminó estando agradable. El zucchini y el hongo termina siendo una muy buena combinación. Y a mí personalmente con el tomillo y con la salsita, esta limonada que le hiciste arriba, me parece que terminó cerrando bien. Viste que en la tranquilidad y en la serenidad y en un poco más de orden, encontraste cosas positivas. Contanos, Jaqueline. Bueno, preparé el rack de cordero con los salpimentés y después, como guarnición, hice una especie de ratatouille con el tomate fresco, berenjenas y zapallitos. ¿Estás contenta con el plato? Sí, estoy contenta. Sí, estoy contenta con el plato, sí, sin duda. Bien. Creo que lo pude lograr bien, sí. ¿Les molesta si pruebo las dos partes del cordero? No. El asador que continúa en la competencia es... Jaqueline. Mirá, Jaqueline. El asador que hoy deja fuego sagrado es... Andrés, quiero recalcar en vos, es que siempre le pones todo. Tenés una actitud que yo creo que con un poquito de alineación y orden podría haber llegado mucho más lejos. Sos una persona con ideas y sos una persona fresca y alegre. Eso es lo que nos demostraste hasta ahora y te vuelvo a agradecer que hayas venido. Muchas gracias, Fede. Fue lindo conocerte. Muchas gracias. Quiero agradecerle también un poco a la producción por haber tenido esta oportunidad. A usted llevo mucho aprendizaje. Creo que me llevo el boñato con uvas, me lo llevo ese queda y triste también. También, pero bueno, los méritos son los méritos. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Vamos arriba. Y acá quedamos con el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, te digo la verdad. Es así, es parte del juego. Es parte del juego. Pero es tan simpático, Pispi. Le ponía una alegría, unas ganas, hasta el look. Viste, él tenía una personalidad que se hacía notar en el certamen, ¿no? Hay unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos, sí, como con mucho carisma. Mucho carisma y muy diferentes todos, cosa que a uno le hace, como viste, ir para un lado y para el otro. Así que, bueno, pasó una noche más en Fuego Sagrado, pero de mañana el sol.